Me parece muy bueno lo que hace por todo este trabajo y estudiando cómo nos afecta a la basura en el planeta. Esta es la idea de provocar la basura en este planeta, ya que causar la basura en la única forma de provocar la basura en el planeta. Me parece bueno que usted funda esto porque así toma conciencia las demás personas. Me parece bueno porque si la gente está de la generación le van a saber lo que es el plástico, la llevan. Me parece bueno porque si la gente está de la generación le van a saber lo que es el plástico, la llevan. Me parece que es el plástico, ya que es el plástico, porque no hace una organización a la vida. Y hace una organización para que todos se demuestran y que todos se la descanse. María, muy bien, porque es algo para que las personas estén conscientes de lo que hacen. Me apoya esta iniciativa porque estoy a favor de esto, pero hubiera un contacto que se cree que no han entendido. No, no, no. No, 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 no. No, no. Estamos creyendo lo que ha visto y yo a la que todos se les va a hacer. Me gusta lo que hace, y yo a la que lo siga haciendo y ojalá que la gente lo apoye todo. ¿Tu teoría de eso? ¿Ya? Eh, listo. ¿Yo por qué, por qué, por qué, por qué. No, 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 no. Gracias.